Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Spinete Wargamero. En este caso vamos a hablar de Teruel Turning Point of the Spanish Civil War, que justamente ahora está en periodo de financiación en el kit starter creado por Spania Games. Desde Spania Games nos han enviado este prototipo y os lo vamos a enseñar ahora, junto también con las mecánicas del juego, sobre todo incidiendo en el combate, que puede ser un poquito lo más complicado del reglamento, complicado entre comillas. Y nada, os lo vamos a enseñar ahora mismo, empezamos. Antes de empezar, importante lo que os voy a comentar, prototipo, ¿vale? Esto es un prototipo, es una prueba, es un test, no es el juego final, no solamente hablo del tema de las reglas, sino del diseño de la caja, y ahora todo esto está, digamos, en prueba, ¿vale? Por eso digo prototipo. Vamos por allí. Mirad, vamos a ver, mirad, en principio aquí tenemos los dados, estos son los nacionales y los negros son los republicanos. A continuación vienen las fichas, son fichas y marcadores de control, por ejemplo marcadores de control, hay uno de turno y otro para ver quién lleva el impulso. Aquí tenemos las fichas. De las fichas hay una... lo primero que choca bastante, y tengo que reconocer, por ejemplo, que a mí me... En principio me chocó y luego jugándolo pues cuesta un poco adaptarse, pero oye, te mete más en ambientación, ¿eh? Es que la... nosotros estamos acostumbrados a los de la infantería, mecanización, blindados, sean con el diseño de la OTAN, de la NATO, ¿vale? Pues aquí, una idea bastante original, lo han puesto desde el punto de vista que se utilizaba en aquella época, en los estados mayores. Por ejemplo, esta es una... esta es una artillería y había un manual del 1933 militar que utilizaba su propia simbología y es la que han utilizado España Games para hacer en su juego, ¿no? Ya os digo, lo primero choca, porque uno está acostumbrado a la NATO y a la OTAN, y lo segundo, cuando estás jugando, la primera media hora, la primera hora, estás... esto que era artillería, caballería, cuáles son los carros, pero luego enseguida lo pillas enseguida y oye, hace meterte más en ambiente, o sea que... es una idea de diseño original. Muy bien. Sigamos entonces. Tenemos las fichas, ahora vienen las cartas. Aquí las tenemos. Un mazo para el jefe nacional y otro mazo para el jefe republicano. ¿Vale? Aquí lo tenemos aquí, lo ponemos aquí y lo ponemos aquí. Uno de cada. Aquí lo tenemos. El diseño de las cartas, aquí lo tenéis, ¿vale? Con el nombre y qué tipo de carta es, en este caso es interrupción, y el texto que te dice de qué va la carta o cómo funciona la carta. Aquí, por ejemplo, se puede ver el tema de que os comentaba que es un prototipo. Por ejemplo, pone nieve y el reglamento está puesto en general invierno. Por ejemplo, ya me costó al final, por lógica, lógicamente, pero luego estaba buscando general invierno, general invierno, general invierno, en todas las cartas y no encontraba cuál era. Claro, al final es que es nieve. Por eso os digo, ¿no? Que son pequeñas cosillas y esto, os lo comento, es como un organismo vivo que poquito, poquito, pues se va creciendo, se va siendo adulto. Pues lo mismo pasa, pues van toqueteando cosas del diseño, de nombres, el texto también es diferente. A ver si que tenemos aquí, mira por ejemplo esta de reductos. ¿Ves que sí? Introducción, viene 1 a 4, introducción, 1 a 6. Esto va bien porque ayuda bastante para el tema de controlar durante el juego qué cartas hay que poner en un mazo o qué no. Por ejemplo, esta se pondría durante el turno 1 y 4, en el quinto se desaparece, y esta durante el 1 y el sexto turno, y ya al séptimo desaparece. Muy bien, pues aquí tenemos las cartas, aquí para que veáis un poco el diseño. También bastante chulo, hay que reconocerlo. Confitos de la época. Y hay cartas comunes y también hay cartas particulares. Por ejemplo, esta lógicamente, la de Lister es particular. Y hay varios tipos de cartas, tenemos aquí la general, la de introducción y la de apoyo. General, pues que se puede utilizar, por ejemplo, para hacer movimientos o lo que pone aquí específico. Interrupción, que puedes tocar la oreja, por así decirlo, al contrario, en su turno. Por ejemplo, estamos en un impulso y le toca, por ejemplo en este caso, al jugador nacional. Pues cuando el jugador nacional decide utilizar una carta, el jugador republicano, o el jugador contrario, en este caso, el jugador republicano, utiliza esta carta para facilitar al jugador nacional en su turno. Por eso se llama la de interrupción. Y luego están las de apoyo, que es para el tema cuando se utilizan en combate. Vamos, sigamos, hay tres hojas de ayuda. Veis que una de ellas es diferente porque es un papel, voy a decir que es un prototipo, en el momento en que se hizo el prototipo no había pasado por imprenta esta hoja, ¿vale? Aquí tenemos la hoja de ayuda del ejército nacional y esta la hoja de ayuda del ejército republicano. Y luego la hoja de ayuda general. Aquí tenemos los turnos. Cada turno es un mes, una semana, perdón. Entonces aquí tenemos, entonces vas poniendo, por ejemplo, turno uno y el impulso tres. Pues mueve uno, mueve otro, pues se pasa al cuatro, ¿no? Cuando llegamos, se acaba al siete, pues se pasa a la segunda semana y se pasa al primer día de la segunda semana, ¿vale? Luego está aquí la zona de juego y tres áreas que están en el exterior, no están en el mapa, que también se puede usar. Una por parte nacional, orden por parte republicana y esta zona se puede utilizar por los dos bandos, ¿vale? También puede haber luchos aquí. Y el tema de la metrología. Y luego aquí tenemos el control de los impulsos, de las, ¿cómo se llama aquí?, activaciones. Y en este caso, ya lo veréis más tarde, os lo explicaré, yo utilizo un dado, pero bueno, son casi manías mías, ¿no? Prefiero tenerlo en un dado dentro del mapa que tenerlo aquí. Luego aquí tenemos el del ejército nacional. Aquí tenemos ahí donde se ponen las de artillería de reserva, aquí las fuerzas de refuerzo que se ponen aquí. Aquí se ponen las unidades aéreas ya empleadas, para que ya no haya equivocaciones cuando vayan a hacer apoyo en los combates. Aquí se ponen las que van a ser utilizadas para hacer superioridad aérea y aquí para hacer apoyo. Y aquí tenemos, pues, una pequeña explicación de los refuerzos que vienen. Por ejemplo, lo veis en este tema, los refuerzos y también algunas pequeñas ayudas. Aquí, y también aquí. Una hoja de ayuda para cada uno. Y luego, la general. Muy bien, pasemos ahora. Vamos a dejar el reglamento para el final, si me permitís. Y vamos con el mapa. Bien. El mapa, bueno, veis que, si ya me conocéis, habéis visto vídeos, que es lo que hago siempre cuando saco un mapa de un wargame, ¿no? Sabéis que a mí me gustan los de cartón, los que se llaman hoy en día montados. Este es de papel, este es de producto. Pero en la financiación ha tenido mucho éxito y había un goal, un objetivo, que era un tablero montado. Y se ha llegado a ese objetivo. O sea que recibiréis, si sois mecenas del kit starter del Teruel, recibiréis el mapa ya montado, de los que me gustan, ¿eh? Y si me gustan, clon, clon, no papel, ¿eh? Manías mías, ¿eh? Pero ya lo digo, que si ya me conocéis en otros vídeos, cuando hablo de wargames, esto siempre lo hago. Pues aquí tenemos el mapa. Más adelante ya os montaré, os enseñaré el juego montado. Se monta un mapa al lado del otro, son dos mapas. Y para que veáis, cuando lo habéis montado, cuánto ocupa, que siempre eso es importante. Algunas veces se nos va en la cabeza y cuando compramos un wargame y vamos a nuestra mesa habitual de juego, empezamos a rezar cuando lo sacamos de la caja y luego cuando lo ponemos y no cabe. O sea que a veces es importante saber cuánto ocupa. Por eso os lo mostraré montado. Bueno, aquí es donde entran las zonas de refuerzo, ¿vale? Veis que hay un mapa de áreas, de zonas. Estas son montañosas. Aquí entran los refuerzos republicanos. Y que le doy la vuelta al mapa porque es el mismo que está ahí aquí, ¿vale? Digamos que están repetidos, ¿eh? No es por otra cosa, ¿eh? Este es el que había visto antes y esta cara la que estáis viendo aquí ahora, ¿vale? Igual que este también está en el otro lado. Bueno, pues aquí tenemos la madre del cordero. Aquí es donde están las zonas, lo más importante. Bueno, pues aquí veis también otra zona de entrada de refuerzos republicana. Y no solamente entrada de refuerzos, en este caso republicana o nacional, sino aquí es donde tiene que venir la línea de suministro, los cuarteles generales. Estos tres están en rojo, estas áreas son Teruel y sus alrededores, es decir, Teruel todo junto. Y esta azul es donde está, es el río, que cuando se cruza influye para el tema del movimiento. Es algo importante, el tema del río. Y este es el mapa, por zonas. Y vamos ahora al mapa, ahí al mapa, al reglamento. Bueno, mirad, ah, aquí está. Este es el primer, el reglamento. O más que el primer reglamento, el primero que sí ha sido, ha sido, ha sido impreso. Aquí lo veis, bien. Eh... Bueno, ahí me gustan los wargames, ya lo sabéis, si no, no estaría viendo estos vídeos, ¿no? Y dentro de los wargames me gusta mucho leer reglamentos de wargames. Me gusta, me gusta bastante. Bueno, ahí empecé, empecé a leerlo y me estaba costando... ...demasiado, ¿vale? Había cosas que no, que no entendía, que no, que no pillaba muy bien. Entonces, por suerte, Spania Games me mandaron en PDF su última versión del reglamento y ya fue totalmente distinto. Ya han cambiado, no solamente algunas cosas de la forma de expresarlo, sino han cambiado cosas. Por ejemplo, una de las cosas que veía un poco liosas era la carta, por ejemplo, la de ofensiva. Mirad, ¿vale? Aquí está, la carta de ofensiva. La carta de ofensiva, que dice, mueve hasta ocho brigadas de cualquier cuerpo de ejército. Y luego la segunda parte era muy lioso, de decir, se puede mover hasta tres brigadas si al menos tres de ellas pertenecen a una misma... Bueno, que era bastante lioso esta carta, por ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo que pongo del manual. Y con la nueva versión de las reglas, en PDF, que me enviaron, por ejemplo, ahora ya no es que mueven ocho brigadas. Ahora son cuatro divisiones y ya está. No es en función de si mueves dos brigadas de esta puedes mover... No, que era un poco locura. Ahora no, ahora ya directamente mueves cuatro divisiones, que es mucho, mucho, mucho más claro. ¿Vale? Muchísimo más claro. Esto es un ejemplo de lo que os comentaba por las reglas. También, en la nueva edición de las reglas, han puesto en una página un pequeño resumen con todas las reglas. Que también, siempre, eso está muy, muy bien, ¿no? Y entonces os digo, la primera versión, o la primera emisión de esta empresa... Eh... Yo a mí no me gustaba mucho. Ya os digo, que estaba bastante lioso. Pero la segunda versión ya han arreglado casi todos los fallos. Y no solamente los fallos, sino esas pequeñas cosas de ocho brigadas. Ahora no, olvidado de las brigadas, ahora solamente son divisiones. Eh... Ahora han puesto lo del... Lo comentaba, una hoja de resumen. Ahora han ido a una regla y han quitado otra. Algunos textos los han refundido. O sea que... Está muy bien. El segundo... El segundo reglamento, el que tengo el segundo reglamento, está bastante, bastante bien. Y esperemos que... Que lo mejoren un poquito más. Porque os lo digo antes. Este tipo de wargames, cuando comienzan, es una criatura viva que poco a poco... Eh... Va creciendo. Pues... En Teruel, va a pasar lo mismo. De la primera versión, que es la que tenemos aquí, a la que se haga al final... A ver, el fondo... El fondo del tema va a ser el mismo, lógicamente. Pero van a ir cambiando cosillas. Va a ir creciendo el juego. Mientras lo van a seguir testeando. Mientras lo van a seguir jugando. Esto es muy, muy importante. Y me lo han demostrado... Ya lo digo de esta forma. En esta primera versión, poco lioso. La segunda versión, el del PDF, es ejemplo que os he puesto. Otro ejemplo... Por ejemplo, aquí también, la disposición de algunas tropas ha cambiado de este escenario. Así se... Supongo que lo han hecho para que hacerlo más... Que sea más igualitario el... El juego entre los dos... Entre los dos jugadores, ¿no? Y esto es un ejemplo... De... Que os comento de... De que es un... Esto es una criatura ahí, va. Que poquito a poquito va creciendo... Para... Llegar a... Allá... En marzo del año que viene. Para cuando... Cuando salga. Lo tenéis completamente testeado con las... Las reglas... Nikeadas como... Como lo comento yo. Es un juego... Card Driven. Es un motor de cartas. Entonces... Eh... Ya ahora veréis en el siguiente vídeo... Os pondré... Eh... El mapa... Completo. O sea, como lo tengo yo montado. Que es una forma de... De ponerlo montado. Bueno, el mapa... El mapa lógicamente es uno y otro. Pero bueno... Las obras de ayuda y eso como lo veis. Y también os voy a explicar un poco la mecánica del juego. Específicamente, sobre todo el tema del combate. Que a lo mejor es un poquito lo más... Eh... Lo más engorroso que... Que puede... Que puede haber. Digamos en un resumen... Del... Del juego... Es activación... Activación por... Por cartas... Se puede hacer... Lo que dice aquí... Utilizar la carta... Por ejemplo... Por ejemplo... En este caso utilizar... Eh... Mover cuatro unidades... O se puede utilizar... Por ejemplo... Otra carta... Esta que pone... Paso de líneas... Que en vez de utilizar lo que dice aquí... Activo... Dos divisiones... ¿Vale? Es... Es en función de lo que tú quieras... O en función de lo que tú tengas en el mazo... Lógicamente... Empiezan... Con diez cartas a la que tenga la iniciativa... Y el que no tiene la iniciativa... Empieza con nueve cartas... Entonces... Empiezan a hacerlo... Eh... Eso... Activan... Las unidades a través... De las cartas... Ya sea... Ya directamente de lo que pone aquí... O ya sea... Utilizarla independientemente de lo que ponga... Para poder activar alguna... Alguna división... Vamos a ir ahora... Eh... Para que lo veáis... Todo ya montado... Y preparado con el escenario... Que ya está ya... Jugado para que lo veáis... Y luego para que veáis la mecánica... Bueno... Aquí tenéis el... El juego montado... Para que veáis más o menos... Lo que... Lo que ocupa... ¿Veis? Aquí lo tenemos... El... La tablet... Lógicamente... No viene incluida la tablet... Sino que la uso... Para utilizar el último reglamento de... Que tiene... Y ahora aquí tenéis... Aquí pongo yo... Las cartas de... De un bando... Las cartas del otro bando... Y... Las cartas que han sido usadas... Pongo aquí... ¿Vale? Y luego allí más adelante... Pues estos son los otros dos mazos que quedan... Este es un mazo... Y el otro mazo... Es como lo... Lo pongo yo... Bueno... Aquí veis la... La partida que... Que estoy haciendo... Que es la que... Del escenario... El Hemingway... Que viene en el... En el reglamento... Veis ya que Teruel... Aquí se han estado dando de... De tortas... Y... Está a punto de ser capturada... Teruel se compone... Se compone de estas tres zonas urbanas... Y... Y en la realidad... Esta brigada... De acción ciudadana... Aguantó mucho... Pero mucho... Y veis que... Cero cero... Esto cero cero... Que no tienen ataque ni defensa... Pero de todas maneras... Eh... El republicano... Cuando llega aquí... Tiene que destruirla... Como si fuera... Tiene que destruirla... Como si fuera... Un paso normal de... De infantería... Y mirad... Ya lleva dos asaltos... Aguantando... Esta... Digada... Parece ser... Digo... En la realidad... Pasó lo mismo... Esto es increíble... Y... Y nada... Pues nada... El nacional... Pues apechugando... Que tenía muy pocas tropas aquí... Y ahora está empezando... A moverlas... De sus unidad de refuerzos... Vale... Mirad aquí... Ya están llegando los refuerzos... Y están corriendo... Hacia Teruel... Pero claro... Es que aunque vayan en... En marchas forzadas... Van a tardar unos cuantos impulsos... En... En llegar... Yo cuando estaba preparando este escenario... Estaba poniendo las fichas... Estaba mirando... Digo... Esto va a estar muy complicado... Para el republicano... Porque... Van a venir aquí los nacionales... Y lo van a arrasar con todo... Sobre todo al principio... Que salen un poquito... Digamos... Poco lejos... Empiezan... Unas empiezan aquí... Y otras empiezan aquí... De los republicanos... Y tiene que llegar hasta aquí... Hasta Teruel... Pero estaba poniendo... Y... Veía como estaba el mapa... Veía como estaban los refuerzos... Y digo... Los republicanos... Lo van a tener un poco complicado... Pero es que hay unas reglas muy interesantes... Que es el factor sorpresa durante el turno 1... Durante el turno 1... Hay 3 o 4 factores... Que influyen durante todo el turno... Y luego hay otros factores... Que influyen en los 3 primeros impulsos... ¿Vale? O sea que... Unos factores... Que todo el turno 1... Y luego... Otros pequeños... Otros factores que son los 3 primeros impulsos... Esto es lo que hace un poquito... Igualar el escenario... Por lo que estoy viendo yo... Ahora mismo... ¿Vale? Ha permitido... Ya habéis visto... Todo esto... Y... Que los nacionales... Aún no... Tardan un poco en responder... Que es lo que pasa en la realidad... Por ejemplo... Una de las opciones... Que no pueden hacer... En el primer turno... Los nacionales... Los refuerzos pueden venir... De... Cañada... O pueden venir... Aquí... Del Pobo... ¿Vale? De Zaragoza... Vale... Entonces... ¿Qué pasa aquí? En el primer turno... Los nacionales... Pues la sorpresa... No pueden recibir los turnos de aquí... De Cañada... Tienen que recibir los del Pobo... Entonces... Van a tardar un poquito... Aunque vayan en marchas forzadas... Hasta llegar aquí... Va a estar... Bastante... Bastante complicadito... Y entonces... Este es un ejemplo... De lo que os digo yo... De factor sorpresa... Durante el primer turno... Que hace que... Que lo... Que le iguala bastante... Y entonces... Cuando llegué a ese momento... Dije... Vale... Ahora sí que tiene más... Más sentido... Ha sentido... Más sentido... Eh... Lógicamente... El reglamento... Ya os lo he comentado... Como os lo he comentado antes... Está vivo... Y por ejemplo... En el caso de este del primer turno sorpresa... La primera versión del reglamento... O la versión... Que viene con el prototipo... Que es esta... Cambian algunas cosas... Del... Del primer turno... O sea que se está notando... Que lo están testeando... Y lo están toqueteando... Para... Aigular todo lo posible... El juego... Bueno... Pues vamos ahora... A las hojas de ayuda... Que bueno... Ya lo he explicado antes... Pero bueno... Para que... Digamos... Los veáis aquí... En acción... ¿Vale? Mirad... Lo que sí que voy a detener... Bueno... Estas son cartas que no... Que se van a jugar más tarde... Estas son cartas que se juegan... Que se juegan más tarde... Lo que sí que os voy a explicar... Va a ser esto... El de los cazas... Mirad... Que es una regla que... Que me gusta... O sea... Está bastante bien... Porque... Parece un poco... Un poco simple... Pero luego pensándola... Y viendo como se está... Como se desarrollan los turnos... Está bastante bien... Mirad... ¿Veis que ahí... El republicano... Pues tiene la opción de... Grupos de caza... Y grupos de bombardeo... Y lo mismo... El nacional... Grupos de caza... Y grupos de bombardeo... Entonces... Los dos... En un momento dado... Y en secreto... Tienen que decidir... Que sus grupos... ¿A dónde van? Si van... A... A cazas... O van a bombarderos... Cazas... Es para mantener la seguridad aérea... Y quien tenga la seguridad aérea... Podrá utilizar luego los bombarderos... Entonces hay que hacer... Un equilibrio... Esto se hace de forma... En secreto... ¿Eh? Se desvela... De forma secreta... Entonces por ejemplo... Vamos a suponer... Que yo que sé... Que ponen uno de cada... Y... El nacional... Ponen los dos aquí... Entonces tenía superioridad aérea... Porque tenía más factores de... De caza... Que el contrario... Entonces... Eh... Rompería el apoyo aéreo... Republicano... Pero claro... Mirad... Tampoco servía mucho... Porque el nacional... Tampoco tendría... Apoyo aéreo... Porque no dejado ningún grupo de caza... Como un bartero... Entonces durante el juego... Hay que mantener un equilibrio... Y como os digo... Esta parte es... Se resuelve de forma secreta... A la vez... Se resuelve a la vez... Y entonces... Tienes que mirar... Cómo va... El mapa... Cómo tienen las tropas... Qué es lo que tienes que pensar... Para atacar un lado... O para el otro... Los grupos aéreos... Que tiene... El contrario... Vale... También hay que mirar... Los grupos aéreos... Que tiene... Que tiene el contrario... Y entonces... Todo eso tienes que meterlo... En un... Digamos... En un saco mental... Y entonces decidirlo... Me ha gustado mucho... Esa parte de... De la regla... Está bastante bien... Luego mirar... Aquí tenemos... Donde vienen los refuerzos... Yo me los pongo aquí a la izquierda... ¿Veis? Los del turno 1... Son... La brigada... 30... O la división 35... Y la división 47... Se ponen aquí... Y no se ponen directamente en el mapa... Si no es gracias a una carta... Mirad... A esta carta... Gracias a esta carta... Entonces puedes sacar los refuerzos... Que están aquí... Se sacan de una forma... Bastante... Bastante original... Está bien... No se sacan... Digamos... Refuerzos... Y coges los que quieras... No... No se cogen los que quieras... Coges por ejemplo... En este caso... Se van a coger 3... De forma aleatoria... Entonces por ejemplo... Los coges así todos... Mira por cierto... Estas son las brigadas internacionales... Vale... Bien... Pues se cogen todas... Y se cogen de una en una... De forma aleatoria... ¿Vale? Bueno... Pues la voy a lanzar... Porque la otra mano... Lógicamente la tengo ocupada... Entonces vamos a mirar... ¿Cuál es? Ah... Pues mirad... Es la 32... Brigada... De la 35 división... ¿Vale? Entonces ahora... Yo como jugador republicano... Puedo elegir todas las... Brigadas... De la 35 división... Pues cuantas hay... Vamos a ver... Pues mirad... Dos más... Que son las de la brigada internacionales... Mira en este caso... Teniendo suerte... ¿Vale? Entonces esto ya se puede... Ya no se puede coger ya... No solo aleatoria... Sino que... Ya que has cogido una... Brigada de una división... Puedes coger dos más de la otra división... ¿Vale? Vamos a suponer que hubiera salido... En vez de 35 división... Hubiera salido... La 47... Aquí lo tenemos... Entonces hubiera podido acoger... La otra brigada... De la división 47... Y una unidad más... De estas tres de forma aleatoria... ¿Vale? Entonces le da un poquito de incertidumbre... Vamos a suponer... Que estamos en el turno 2... Este es el turno 2... Y vienen todas esas tropas... Se ponen aquí... ¿Vale? Las ponemos otra vez aquí... Y... Con una carta... De refuerzos... Pues la sacamos... ¿Qué hacemos? Pues lo mismo... Vamos a suponer que no... No ha sacado ninguna... Están todas aquí... Pues las cogemos todas... Y cogemos una aleatoriamente... Cogemos una... Y cogemos por ejemplo esta... Aleatoriamente... Y esta es... La 41... La... 30... 58... De la 41 división... ¿Vale? Entonces puedo coger... Todas las de la 41... Y luego hasta el número... Hasta el número total de 3... Si supongamos que la 41... Tiene solamente 2 brigadas... Cogeríamos... Es 2... Y... La tercera unidad de refuerzos... Sería otra vez... Elegida aleatoriamente... Y nada... Pues... Es una forma de... Original... De incertidumbre... Y que... Gracias a lo Car Driven... Hace que... Que... No se sepa exactamente... Cuando... Ni donde... Podemos sacar los refuerzos... Aparte de la incertidumbre que hace... Hace que ninguna partita... Pues sea... Sea igual... ¿No? Bueno... Pues esto... Así es como veis... O como está... Montado el mapa... Bien... Ahora a continuación... Os voy a explicar un poco... La mecánica... Del juego... No... 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 No...